muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de spider-man para playstation 4 bueno aquí nos quedamos en este punto y vamos junto al oficial de policía y lo veis y aquí nos está diciendo mantén l junto a un muro para trepar si nos tengo algo de espacio para trabajar aguanta estoy atascado puedes hacer algo a ver ahora qué era eso el metro quizás hay que darse prisa este lugar es inestable vale está claro que eso no era el metro ha sonado como a explosivos efectivamente se suena demonios la cámara vamos vamos a seguir venga vamos no sé si este hombre viene si bien mierda los demonios ya se han ido como llegarían primero habrá una puerta trasera a ver si puedes encontrarla un material bueno tienen aquí ahí volaron los tierras para entrar están cargando el camión demonios quédate aquí ni hablar esto es un trabajo de dos y dos de estas se mueve a cubierto bueno bueno no te preocupes si se hace eso eso no haces para parar dijo el tío que escriba balas y eso para ti aquí para todos toma perfecto estoy impresionado estoy impresionado perfecto perfecto gracias lo necesitaba aquí 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 hay otro y hay otro arriba por lo que veo vamos a arruinar un poquito te parece Ya Efectivamente Toma Más calaña por lo que veo, eh Pues toma No me ha dado, mala suerte Uda, bueno Que van con escudos también, y todo Ese es para ti Ejecución Perfecto ¿Qué te vas tú con una pistola? Sinvergüenza Eso es tuyo Venga A ver qué vas a hacer Muy buena, sí señor Ala, dos puñetas ¿Estás bien? Ven, te alcanzaré Si esto sigue así Alguien se llevará a un tío He de acercarme Vamos Ahí lo tengo Hola Venga Uno fuera Uno fuera Otro fuera No voy a ser Talvez Venga No voy a ser No voy a ser No voy a ser No voy a ser Ahora el 3D tiene que pasar a su hora. El agente ha sido identificado como Jefferson Davis. Nos informan de que tiene heridas leves y se espera que se recupere por completo. Disculpe, señorita. ¿Debería estar aquí? Más que tú. Tras lo de la casa de subastas, el Bugle me ha puesto en sucesos. Lo que significa que puedo centrarme en historias como esta. Y los demonios. Sabes que cuanto más te acerques a ellos, más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerqué, antes podremos detenerlos. ¿Podremos? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sin comentarios. No le culpo. Pero la gente contará la historia con o sin usted y les encanta la controversia. ¿Con qué enfoque? Carezco de él. Solo escucho. De acuerdo. Entra aquí. Es buena. Bueno, rizando el rizo completo. No está mal. Estoy molido. Qué ganas de meterme en el sobre. Vale. Vamos. Venga. Punta la habilidad. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Chavales, chavales. Vamos a... Banten X para Viaje Rápido. Las ubicaciones con Viaje Rápido están marcadas en el mapa. Puse aquí para continuar. Muy bien. Vale. Vale. No me deja hacer otra cosa. Así que vamos a hacer el viaje rápido. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, bueno. Este traje ya lo hemos visto. Este traje de bloquea Spider Colega. Vale. Este amarillo... ¡Uh! Qué cosa más psicodélica. Madre mía. O este. Estos dos no los hemos probado. Bueno, realmente este tampoco lo hemos probado. Es un poco diferente. Es normal. Y este... ¡Uff! Vaya cositas. A ver, ¿puedo desbloquearlo? Sí, sí, sí. Puedo desbloquear todo. Venga, el negro y el amarillo. Por probar todos. Vale. Poder de traje. Tenemos una novedad. Que es... Esto de aquí. Onda sísmica. No. Concentración. Floración. Sonido. Tampa. Trampa holográfica. No, este ya le teníamos. Es este. La onda sísmica. No. Pues ya le teníamos también. Nos ha desbloqueado un poder este. Esa prueba de balas. Vale. Bueno, de momento... En la prueba de balas... Si es que yo sigo preferiendo la floración de telarañas. Pues ya tengo puesto en el modificador uno que me reduce el daño con las balas. Así que... De momento lo dejamos. Vale. Vamos a artilugios. Bueno. Tenemos esto. ¿Y eso qué es? La faga de conmoción. Me faltan fichas de desafío. Así que nada. Y el speeder drone. Me faltan fichas de investigación. Así que nada. Vale. Un puntito de habilidad. ¿Qué cogemos señores? Golpe de distancia. Aumenta el daño. Y el alcance del golpe de la araña. Esto es muy bueno. Perfecto. Muy bien. Vale. Bueno. Entremos. A ver. Venga ya. Venga ya. Empire Sanitation, al habla Eddie. Sí, hola. Intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Número del contenedor? Un momento. 64476. Druta 33, el camión ya terminó su turno. Si sus cosas no están, lo siento mucho. Espera, por favor, es importante. ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe. Vale, parece que está en un depósito municipal en Bobri y Grand. Muy bien, gracias, Eddie. Bueno, parece que tenemos que recuperar sus cosas perdidas. Sin problema. Vale. Vamos. Me da igual si pierdo lo demás, pero tengo que encontrar mi speeder pincho. No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas. Esa unidad contiene años de investigación. Todo en lo que he trabajado desde el instituto. Bueno. Imagínate, perdón lo todo. Porque tan desahuciado. Si es que hay que pagar el alquiler, señor Parker. Hay que pagar el alquiler. Vale, estamos, ¿no? Justo encima. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Es esto el camión? No. Es por aquí. Ese debe ser el camión. Bloqueado, cómo no. No es plan de que roben la basura. Vale. Tal vez haya otra forma de entrar. Vamos a ver. Demos primero una vuelta antes de mirar por arriba. A ver. Miremos el entorno. A ver. Pues parece que va a tener que ser subiendo por arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí tiene que haber una puertecita. Esta no es. A ver. Tiene que haber una puertecita que nos permite acolarnos. A ver. Me parece que no hay nada. A ver. Una ventana, tal vez. No hay nada por ahí. Por este lado está claro que no hay nada. A ver. Se llama gastro garaje. Deconstruimos platos clásicos. A ver. A ver. Ajá. Una rejilla. Vale, vale. Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento. ¿Vale? Vale. Que no cunda el pánico. Igual no han tirado la basura todavía. A ver. Niente. Vale. Que cunda el pánico. Empire Sanitation. Al habla, Eddie. Perdona. ¿Es posible que el camión no esté en el depósito? Sí. Creo. De ser así, estará en alguna parte de Chinatown oeste. Genial. Voy para allá. Muy bien. Qué atento el hombre este. Venga. De nuevo a la rejilla. ¿Puedo salir por aquí? ¿Puedo salir por aquí? Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Jerry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No, creo que empieza por L. ¿Larris? Esa queda al este. Eh, ¿Leo's? Leo's, sí, puede ser. Dios, me encanta Leo's. Te llevaré una pizza. Te la debo. No te preocupes. Espero que encuentres lo que buscas. Gracias a ti. Vale. Líos. Líos, líos. Esto es un restaurante chino. No, es que está más por atrás. Mira, pizza. Tiene que ser en este otro bloque de aquí detrás. Líos, ha dicho, ¿no? A ver. Los camiones estarán cerca. A ver si es este. No, aquí no hay nada. Tiene que haber otro camión por aquí. Ese. Líos. Este está en la puerta. Un segundito. Es una pide urgencia. El rastro de mis cosas. La madre del cordero. Eddie, eres mímica Esperanza. No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por lo del próximo viting de Osborne. Si tu camino iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Date prisa. Madre mía, lo que hay que hacer es recuperar un pendrive con un montón de material útil de investigación del amigo Peter Parker, ¿eh? Bueno, ya tenemos tiempo de ver lo de las mochilas, ¿eh? Ahora mismo las mochilas no nos preocupan. Hay que recuperar ese pincho. Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde. Vamos a ver. Vale, estamos arriba justo. ¿Por aquí puedo entrar? No. Hay que entrar por abajo. Problemas. ¿Qué pasa aquí? A ver. Sí que con un palo... ¿Crees que con un palo vas a...? Se ha quedado ahí pillado. Muy bien. Con un palo te pensabas que vas a derrotar a Spider-Man. Increíble, pero cierto. Gracias, Spider-Man. ¿Estás bien? Sí, gracias. Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos... efectos personales? Claro, adelante. Iré a rellenar la incidencia. Vale. Hay algo ahí. Tengo que apartar estas bolsas. Vale. ¿Fuera? A ver. Esa es la cocina. Dime que está el pendrive ahí. Que esté aquí, que esté aquí. Eso. Espero que aún funcione. Parece que está todo. Anda. Un antiguo prototipo. El chisme promete. ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione. Vale. Ya puedes crear la bomba de la araña. Pinta muy bien. Mantén X para crearla. Muy bien. Vale. Ah, mire. Se pueden haber mejoras como el resto de... ¿Dónde está...? Esto es la araña contundente. Mira. Esto podría... A ver. El lanzador de la araña se recarga más rápido. Vamos a hacer unas mejoras. Que la verdad que no he hecho ninguna. Todos los chismes. Bien. Y a la bomba también. Perfecto. Perfecto. Vale. De momento es suficiente. Lo tengo. Mirad. Si es el tío que se cree Spiderman. Oh. Detenerlo. Bueno, bueno, bueno. L1. Artilugios. La bombita. A ver si os gusta. ¡Guau! ¡Ja, ja! Venga. Toma. Esto muera mucho. Venga. ¿Os gustan las arañas? Exactamente. Como estaba planeado. ¿Dónde voy a dormir? ¿Podría ir donde MJ? Uff. Parece que habrá que ir donde MJ. Como molan los artilugios y los chismes que tiene Spiderman. Es una pasada, tío. Venga. Vamos a meter MJ. ¿Qué excusa pongo para dormir en su sofá? ¡Veamos! Hola, MJ. Soy Peter. ¿Podría quedarme a dormir esta noche? No, demasiado. MJ. Pasaba por el barrio y... Oh, qué triste. Qué bueno es eso, tío. Oye, MJ. Ahora que volvemos a hablar, he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. Bueno, parece que hemos llegado. Tengo una alerta de red. Anda. Parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. Muy bien. Pues si ahora no dormimos aquí... Hay que quedarme con él. Me han dejado un mensaje de voz. Pero el número está oculto. Hola, arañita. ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Oh, oh. Esa voz me resulta familiar. Pues a mí no. No sé quién es. Arañita, bicho. ¿Quién será? Venga, vamos para allá. A descubrirlo. Bueno, enmascarado, disparando contra agentes. ¿Tengo tiempo? Sí. Así que hay aquí cuatro pistoles de la apocalipsis. ¿No? Vamos a ver. A ver. Eso es. ¿Qué tal? No es por nada, pero él las ha escribillado, tíos, a tu colega, ¿eh? Eso es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. Venga, vamos a ver de dónde viene esa voz. Nada como una amenaza enmascarada para unir a la gente. A ver. Por aquí, 76 metros. Hola, arañita. He estado pensando mucho en ti. ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea el momento de reavivar la llama. Black cat. Black cat. No me digas que estás sondeando sitios para robar. Me prometió que dejaría esa vida. ¿Qué estaba mirando? A ver. ¿Qué estaba mirando? ¿Hay algo fuera de lugar? ¿Qué? 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 A ver. ¿Qué estaba? A ver. Ese es el jefe del Daily Bahrain. A ver. ¿Qué es eso? Lo tengo. Uno de sus gatos. Los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radiofrecuencia. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es demasiado lista como para jugársela así. Debe de estar desesperada por alguna razón. Mejor estar alerta. Completa los puestos de vigilancia de Black Cat por la ciudad para desvelar el misterio de Black Cat. Puestos de vigilancia de Black Cat. Muy bien. Oye, Yuri. ¿Todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo. ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? Puede. Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí. Lo haré. Muy bien. Dice que había un traje nuevo relacionado con Black Cat. ¿No? A ver. ¿Cuál es? Sin poder de traje. Pues aquí no aparece. No sé que sea. Este. A ver. No disponible. Claro, es este. Completa todos los puestos de vigilancia de Black Cat para desbloquearlo. Y este. Encuentra todas las mochilas para desbloquear el traje. Vale. Bueno. Muy bien. Puesto de vigilancia de Black Cat. Ey, me llaman. Hola, May. Sí que llamas tarde. ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos. Ah, claro. Lo siento, se me olvidó. Ha sido un día duro. Hemos perdido la financiación. Oh, Peter. Lo siento. Además, parece que me han desahuciado. ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No. La verdad es que no. No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro. ¿Puedes dormir en el sofá de mi despacho? Gracias. Bueno, sofá de su despacho. Vamos para allá. Bueno, mejor que nada... Que digo yo que siendo su tía, lo suyo es ofrecerle una habitación, una cama. No sé. Sí, señor. Ahí me he dado demasiado impulso. Venga, estamos. Eh, un demonio. Bueno. A ver... Diez metros, nueve metros... No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. Sí, porque por muy bueno y muy fuerte y muchos poderes que tengas, el sueño es imprescindible. Vale. Vea el despacho de Mei. Y el despacho de Mei está allí. Y la escalera, a lo mejor por aquí. Eh, ¿qué es eso? Vale. ¿Hay escalera por aquí? Sí. Vale, despacho de tía Mei. Ahí. A ver, ¿qué hay ahí? Vamos a hacer un vistazo. ¿Qué es? Te añoro. Ah, vale. Es el tío de Peter. Sí, el que murió. Sí. Vale. A ver. Hay algo más por esa mina por aquí. No, no hay nada más. Fuera. Vale. Y ahí. Ostras, qué tonto era. A ver. Me deja girarlo. No. No ha girado el retrato de... Todos tenemos nuestra fase rara. De sutil, pero no creo que tampoco tenga ni importarte. No, ese no. Ese ya lo hemos visto. Este. Sí, me gustaban los caballos. ¿No le gustan a todo el mundo? No creo que haya nada en el retrato por detrás. No, a ver. No, no me deja girarlo, de hecho. Vale. Vale, venga. Vamos al sillón. Hay que descansar un poco, eh. Bien, a ver. A dormir. No puedo aceptarlo. Puedes y lo harás. Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez, pide ayuda. Ah, te miro y eres igual que Ben. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martín. 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 Que raro, ¿eh? Vaya Espera Muy bien Vamos fuera de aquí Noche de sofá Resultó humillante aceptar dinero Debería salir a la ciudad e intentar devolver el favor Sí Mira, tenemos una mochila muy cerca, parece ser A ver, vamos a echar un vistazo Anda, tenemos una misión secundaria ayudando a Howard La vamos a hacer, si os parece, ¿vale? Que además está aquí al ladito, 77 metros, qué bien A ver Este es Howard Howard ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está Pidgey? Un poco desanimado Echa de menos a sus primos Ha sido un día movido Los propietarios de mi edificio lo han recalificado para uso comercial Y tuvimos que trasladarnos a Festín a vivir Lo siento Los caseros de Nueva York pueden ser muy crueles Cuando me echaron de mi casa Liberé a todos mis pájaros Pidgey es el único que me ha encontrado He estado buscando a los demás por todas partes Pero con mi pierna mala y tal ¿Sabes? Yo me muevo bastante ¿Y si he hecho un vistazo por si los veo? Vale Palomas Que hay que atrapar por toda la ciudad Muy bien ¿Lo harías? Oh, muchas gracias Si tienes suerte Avísame Muy bien Bueno, ya se me ha desbloqueado, ¿no? Sí Aparece el icono de la paloma Aquí hay muchas cosas por hacer Esto es... El viaje rápido Vale Bueno, no está muy lejos No sé Venga, vamos a atrapar una de las palomas Para ver un poco cómo es Mira, esta Parece que está más cerca Eso es 756 metros Vale, estamos cerca Eh, veo un matones ahí Enhorabuena por lo de hoy Me alegraré cuando haya terminado todo Un camión lleno de demonios Me acojona menos que hablar en público Pero te llamaba por otra cosa ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios Van a por el edificio en obras de Fisk En el centro de la ciudad Mi mujer me matará Si me salto al ensayo de la ceremonia Para jugar a polis y cacos Pero quizá mi amigo y vecino Quiera echarle un vistazo Entendido Me daré una vuelta Y te aviso con lo que sea Por cierto Un consejo para cuando hables en público Imagínate que están todos en bolas Bueno, salvo Osborne Es más Olvídalo Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tal chavales? Ahí va Venga a volar Eso es Pal gorila, sí señor Yo o tú Sinvergüenza Eso es Pegadito Onda, soy más de un matón Muy bien Quieto Vale, me voy a ir a hacer puñetas Todo sucede por un motivo Incluso que Norman Nos corta el grifo Espero que esto funcione El trabajo de Doc Es demasiado importante Fiskar de delito Viene muy bien Vale Mira, este palet Sin podro que lo estampo a la cabeza No he podido Vale Vale, a ver Y vamos a echar un vistazo A la paloma Por aquí Y la misión nos lleva ahí Eh, eh, eh Eh, eh Venga, vamos a seguir Hacia la paloma Vamos a ver cómo va esto de las palomas A ver Vale, estamos cerca Una paloma No Tengo que atraparla Uff Nada como poner mis habilidades A trabajar Vaya Me ha hecho Me ha dado esquina Zola paloma Uff Va a ser un poco complicado ¿No? Atrapar palomas A ver Vamos a ver Si la puedo Atrapar Por aquí Bien Perfecto Fichas de investigación Por encontrar Por atrapar una paloma Pues yo creo que vamos a atrapar palomas Vamos a atrapar palomas Creo que he encontrado A un primo de Pichi Mautizas grises Creo que acaba de dejarme una mancha en el tren Clarence Es un diablillo Pero es encantador Dale una palmadita en la cabeza Oriéntalo hacia Festín Y encontrará el camino sin problemas Perfecto Así lo haré con los que me encuentren Eh Ahí había la mochila Ya que estamos cerca Vamos a darle Ahí va Creo sin querer Y se acabó A ver Vale Allí la veo Vale ¿Cómo será? Perfecto A ver 21 de 55 Si las completamos todas Ya sabéis que Nos dan un traje Vale Bien 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 Joder ¿Dónde es eso? A ver Situame Si estoy cerca A ver Demónio 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 Ajá Os he visto A ver Así que ¿Cómo no? Justo que el dinero No es para ningún cumpleaños Efectivamente Venga Vamos a reírnos Un ratito Si os parece ¿Eh? ¿Qué tal? Un cubito para ti Y otro para ti Y esto es tuyo No te lo dejes Venga Tú para adentro La boca al metro Está para la alcantarilla Bien Queda uno ahí Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto Hala Pegado al coche Los demonios No son solo una panda Impulso aéreo Con cuatro enemigos Vaya Todo ok ¿No? Muy bien Venga Se encarga de la autoridad De ellos Nosotros sigamos a lo nuestro 800 metros Venga Venga Vamos bien Eh No te olvides Sube 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 por ahí Venga Perfecto ¿Qué pasa aquí? Unos matones ¿Dónde? Vale Punto de la habilidad Disponible esa Hola Es que no puedo dejar un matón No puedo dejar un superior a mis fuerzas Para ser sincero No soy fan de las farmacéuticas Sobre todo si están en callejones ¿Los de la droga ¿Estáis pesaditos? No Que te has equivocado de barrio Eres tú machote Toma Eh ¿Qué tal? Eres muy pesado ¿Eh? A ver qué hago Pues un remate Toma Joder Que rellazo la metió en la boca Tío ¿Y tú qué vas a hacer? A ver ¿Tú? Mira Toma Con el maletero Sí señor Vaya Fisk mantenía a raya Estos peleles Sí Espera ¿Qué es esto que siento? Es que ¿Lo echo de menos? No Bueno La gota que calmó el vaso Que calmó el vaso Ojalá hubiera un emoji de Spidey Para ponerlo arriba Venga Estamos cerca Perfecto Perfecto Bueno Pues parece que hemos llegado ¿No? No Es un pelín más para allá ¿Dónde exactamente? Aquí A ver Estoy justo Arriba Aquí Vale Consolidated Shipping Jeff Subes ¿Qué me has hecho? No me han visto de mi lado Ahí Vamos a ver cuántos hay Uno Dos Tres Cuatro Hay uno debajo Justo Ese Vamos a ser sigilosos Sigilosos Venga A este le vamos a coger desde aquí ¿Qué tal? Perfecto Vale Uno Dos Tres ¿No? Esos dos llevan armas Y el tercero parece decir que no Solo son tres Vamos a ese de ahí Que está un poco más separado del grupo No te caigas A ver Tengo algún objeto que pueda llamar a protección Peligro Mira ¿Qué tal? Ahí Cogido Vale Lo han visto ¿Qué tal chavales? Lo ha cribillado Tiras a su compañero No tienes vergüenza No tienes vergüenza ¿Viene más gentuza? Pues que venga 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 A ver ¿Qué vas a hacer? No No Has elegido mal Has elegido mal Por eso vas a pagar Perfecto ¿Ya está? A ver Ya tenéis lo que buscabais No necesitáis matarnos El territorio decís que es nuestro Hoy no ¿Qué tal chicos? Ahí va Cuánta belleza Eso es Eso es ¿Qué tal? Mira que salvar a los malos De los malos Cierto Bueno Pues venga Vamos Para allá Eso no se mueve A ver ¿Qué vas tú? ¿O la grabas? Eso es Esto ya no se mueve Vale Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Toma Sí señor ¿Alguno más? Allí Ese es de los de Fish Vale Increíble Están salvando a los hombres de Kingpil Estamos locos Toma Y ni te menés Si quieres otro Toma Mucha con cemento ¿Te gusta el cemento? A ver Vamos a ver Más calaña Eso de premio Toma De machete Sí señor Venga ¿Cuál te cuela? ¿Te le daña a todo el mundo? Tendría que haber grabado esto Sí cierto Tendría muchas visualizaciones Más que mi vídeo de YouTube Seguro Adiós Por lo menos Tienen buen gusto Por la ropa Visten bien ¿Eh? Ramatones estos Eso es A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Mejor busco a los hombres de Fish Por el exterior Toma Sí señor Buen remate Eso es Quetecitos ahí ¿Eh? Uy ¿Qué es el de Fish? Casi le están He de encontrar a los supervivientes Vale A ver Allí Arriba Hay que subir Hay que subir Vale Estamos arriba Ahora vamos a ir bajando Y eliminando enemigos A ver ¿Y el del helicóptero? ¿Qué hace por ahí? Dando vueltas El helicóptero A ver Están aquí abajo ¿No? Hola chavales Fuera ¿Qué tal? Ala Cel puñetas Esto está despejado Vale No sé si desde ahí llegaré No creo No lo has visto Venir Pero literal No lo has visto Venga Cáete ya ¿Qué tal? Toma Es parte de una hormigonera O algo de eso ¿No? Genial Y esta mala bestia Es Tú quien eres Mala bestia Muy bien Campeón Vale Ya sé lo que voy a hacer Oye Ahora sí ¿No? Ahora sí ¿Qué tal? Vete para acá Anda ¿Cómo? Eso es tuyo Venga Venga A volar No te metas O me no te llamas Venga Venga ¿Ya está? Parece que sí Arriba Vale Venga Por aquí Y sube para arriba Corriendo Muy bien Muy bien Venga A ver ¿Qué os tiro a vosotros? ¿Una Speeder Bomba De estas? Eso es Mira Estáis ahí Los tres Esa huevo Mierda tío Hala al suelo Y mala La virgen Vale Era Ahí He de encontrar A los supervivientes Vamos Venga Venga Hala Toda bola ¿Te has tratado? Ya está todo Fisk Tu gente está a salvo Te toca ¿Quién dirige a los demonios? Tal vez te lo encuentres Tal vez no Mira en el tejado ¿Cómo echaba de menos Los enigmas de Fisk? No, por favor No Hola 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 No, 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 no ¿Tú, no, 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 no Bien Venga, venga Cuando me damos helicóptero Sí, casi a tuve Llegan informes de un helicóptero con una bola de demolición Sí Las cosas con los demonios se complicaron Espera, yo me encargo Porfa, deja que lo haga Ahí, la virgen Por ahí Venga, estamos más cerca ya Le tenemos, casi No Eso no me mola nada Que se pegue Así que También cohetes Vamos, estamos cerca El helicóptero se está cargando la ciudad Lo sé Tienes que derribarlo Lo sé ¿No podrías darte más vidilla, superhéroe? Estoy en ello, Yuri Luego te llamo Tengo que mejorar el movimiento de Spiderman Urgente 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 Es que el puñetero helicóptero no es que se mola despacio tampoco Venga Venga Espero vivir para lamentar Exacto Genial Corre, 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 corre Por ahí, por ahí Vale, ya cachondeo, eh Hola ¿Este es el vuelo a Newark? Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor Debo inutilizar los motores del helicóptero Vale Venga, 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 venga ¿Tu plan, maestro, es sustituir a Fisk? Fisk, en todo el principio No llegaré al motor con el tío este atacándome Un motor menos Ahora por el segundo ¿Ahora qué? Vale, vamos al otro motor Tenemos que conseguir que nuestro amigo Eso es Se quede pegado Sí, señor Bien, su plan Y rapidito Este va a ser su plan Vamos, Pete, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes I mean, Earth , Spiderman Estas máscaras son geniales ¿De dónde las sacáis? Guay, gracias ¿Tienen página web? Hola, Yuri He pillado a los malos, pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera Eh, Miles Eh, chaval Mierda, voy tarde ¿Vienes? No, voy al ayuntamiento a la ceremonia de mi padre Es verdad, dale al viejo en mi enhorabuena La gota que colmó el vaso, nunca mejor dicho Guau, vaya capítulo MJ, ¿ha empezado ya la ceremonia? Siguen con los preparativos, ¿dónde estás? Me he liado en el curro, llegaré en nada Bueno amigos, uff, bueno capítulo Se nos ha ido un pelín de hora, una hora exactamente Pero bueno, es que estaba... Estábamos en medio de la misión, no podíamos dejarlo así Por mi parte nada más amigos Final del capítulo muy intenso Una auténtica pasada Espectacular, es poco Y me está encantando Me está encantando este Marvel Spider-Man Me está encantando Menudo, menudo Juego más chulo Nada más Mándaros un saludo Ya sabéis Seguimos el próximo día Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!